Relájate, el estrés te está matando. El estrés y la salud están estrechamente relacionados y esto puede tener consecuencias en el cuerpo. ¿El estrés te causa frustración e irritabilidad? Las soluciones naturales para el estrés pueden ayudar a restaurar la calma y la serenidad a tu vida caótica. No tienes que invertir mucho tiempo ni consideración en estas soluciones para el estrés. Si tu estrés está fuera de control y necesitas un alivio rápido, tienes que escuchar todas las soluciones que te damos. E incluso si no son suficientes, te dejamos consejos porque hoy tienes que dejar el estrés. Aunque no hay un suplemento mágico que milagrosamente te cure la ansiedad, algunas investigaciones sólidas indican que ciertos alimentos y nutrientes pueden ayudar a aliviar los efectos. Comencemos. El estrés es una respuesta a una amenaza o un peligro percibidos. Las amenazas activan nuestra respuesta al estrés, lo que incluye factores relacionados con cosas como el trabajo, las finanzas y las relaciones. El estrés puede ser temporal o puede continuar a largo plazo, y afectar así las hormonas, el estado de ánimo, las enfermedades y todos los aspectos de la salud y bienestar. El impacto del estrés en la salud puede ser significativo tanto en el aspecto físico como en el emocional. Ten en cuenta los siguientes efectos derivados del estrés, resfriados, gripe, virus y otras enfermedades. Depresión y ansiedad, fatiga, dolor de cabeza, problemas o ataques cardíacos, insomnio o sueño interrumpido, irritabilidad y enojo, comer en exceso, dolor, problemas estomacales y gastrointestinales, uso de sustancias, problemas de concentración, etc. Con el tiempo, los efectos del estrés pueden acumularse en el cerebro y en el cuerpo. Esta clase de estrés a largo plazo, o crónico, puede debilitar el sistema inmunológico y ponerte en riesgo de sufrir distintas enfermedades, desde simples resfriados hasta enfermedades más graves. Cuando sientes estrés, tu cuerpo crea una hormona llamada cortisol, que ingresa en el flujo sanguíneo. Por breves periodos, el cortisol puede ayudar a regular muchas de las funciones naturales del cuerpo, incluso el sueño, el peso, la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, cuando tienes estrés a largo plazo, los niveles de cortisol permanecen elevados. Esto puede generar inflamación y un recuento más bajo de glóbulos blancos, los problemas que pueden debilitar el sistema inmunológico. Ahora que entiendes todo esto, comencemos a hablar de las soluciones. Carga energía con alimentos benéficos. Aunque no hay un suplemento mágico que milagrosamente te cure la ansiedad, algunas investigaciones sólidas indican que ciertos alimentos y nutrientes pueden ayudar a aliviar los efectos. Pescados grasos. Son ricos en EPA y DHA, los ácidos grasos omega 3 que, según se ha demostrado, mejoran los síntomas de la depresión moderada a grave y también reducen considerablemente la ansiedad. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recordarte cada vez que subamos un nuevo video. Alimentos ricos en probióticos. Piensa en una dosis diaria de pepinillos encurtidos, chucrut o kefir. Un estudio sugirió que existe una relación entre los alimentos probióticos y la disminución de la ansiedad social. Verduras de hoja verde. Los niveles bajos de magnesio en sangre y la ingesta deficiente de magnesio de los alimentos están asociados con un mayor riesgo de depresión. La cantidad diaria recomendada para adultos mayores de 30 años es 320 miligramos por día para las mujeres y 420 miligramos por día para los hombres. Una onza de almendras tiene 80, una media taza de espinaca hervida tiene 78, una media taza de frijoles negros cocidos tiene 60 y dos cucharadas de mantequilla de maní tiene 49. Proteína en la mañana. La proteína ayuda a sintetizar la serotonina, una hormona del cerebro responsable de ayudar a aplacar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Mantente presente. Cuando sientas ansiedad, practica algunas técnicas de conciencia plena. Para hacer un ejercicio fácil, solo tienes que ir hasta tu propia despensa. Busca una naranja u otra fruta cítrica y luego dedica tiempo a examinarla realmente, como si nunca la hubieras visto antes. Al concentrarte atentamente, estarás apaciguando tu sistema nervioso autónomo, que es responsable de producir esa aterradora respuesta de reacción de lucha o huida que sientes cuando estás ansioso. Otra forma de practicar la conciencia plena y aplacar la ansiedad es con el yoga. Si no encuentras cómo integrar a tu vida una dieta que te ayude a sentirte más relajado y con menos estrés, descubre el curso que te dejo en la descripción. E incluso te dejo otro en la descripción del video que te ayudará a aprender más fácil y rápido cualquier tipo de información sin importar su complejidad, incluso si es un nuevo idioma. Mantente activo, en especial al aire libre. Probablemente ya sepas que el ejercicio es bueno para mejorar tu estado de ánimo y tu salud. Pero hacer cualquier tipo de ejercicio o caminar al aire libre rinde incluso más beneficios que destruyen la ansiedad. Un estudio reveló que la gente que practicó ejercicios afuera dijo que sintió más energía y menos tensión y depresión que aquellos que lo hicieron adentro. Además, una caminata de 90 minutos en la naturaleza reduce la actividad de la parte del cerebro vinculada a la cavilación negativa. Pero si estás en un complejo de apartamentos o en un hogar de ancianos donde no es fácil salir al aire libre, entonces cualquier tipo de actividad física puede ser beneficioso. Establece una rutina para desacelerarse. En lo que se refiere al sueño y la ansiedad, se asemeja al síndrome del huevo o la gallina. La ansiedad te dificulta el sueño y la privación del sueño empeora tu estado de ánimo al día siguiente. Pero es 17 veces más probable que las personas con insomnio tengan ansiedad clínica que los que duermen profundamente. Tal vez te sientas tentado a probar un somnífero de venta libre como la doxilamina o la difenidramina. Pero estos medicamentos se han relacionado con síntomas al día siguiente de somnolencia, confusión, estreñimiento, sequedad bucal y dificultad para orinar en los adultos mayores. En cambio, trata de reestablecer tu rutina nocturna. Date un baño o ducha caliente 90 minutos antes de acostarte. Tu temperatura corporal disminuirá una vez que salgas de la bañera, lo que ayuda a producir melatonina en forma natural. Una vez que te termines de secar, limita el uso de la tecnología. Eso significa no mirar CNN ni consultar Facebook o Twitter. Necesitas tiempo para relajarte y quitarte el estrés. Si deseas leer y típicamente lo haces en una tableta, debes saber que algunas Kindle reducen automáticamente la cantidad de luz azul que emiten. Si la tuya no lo hace, ponte lentes bloqueadores de luz azul si te gusta leer de esta manera. Termina con algunos ejercicios de respiración profunda antes de acostarte. Estos ejercicios desencadenan una serie de cambios fisiológicos conducentes a la relajación, que incluyen reducción de la tensión muscular, desaceleración de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, caída de la presión arterial y el metabolismo. En una posición cómoda, con los ojos abiertos o cerrados, inhala durante 4 segundos. Aguanta la respiración durante 7 segundos y exhala lentamente durante 8 segundos. Repítelo varias veces. Esa exhalación lenta es muy similar al ritmo de respiración que tu cuerpo adopta cuando te estás quedando dormido. Por lo tanto, estás imitando los patrones de respiración del comienzo del sueño. Con suerte, tu cuerpo se rendirá pronto al descanso. ¿Y tú, cómo manejas el estrés? Y no te pierdas nuestro otro video porque tu cuerpo está pasando por efectos negativos en tu salud debido a automedicarse aspirinas. ¿Sabes qué es lo que hace la aspirina en tu cuerpo? Y antes de irte, no te olvides darnos me gusta, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!